Pro-pro-pro-producciones Imagen Pro-producciones Imagen La marca que distingue Desde tu adiós No he vuelto a verte Después de tanto quererte Te llevo en mi mente Cómo olvidar Cuando tú me decías Que mucho me querías Y que conmigo te quedarías Todo fue una mentira Y cómo tonto te llegué a creer Las veces que me decías Que conmigo siempre estarías Todo fue una mentira Y cómo tonto te llegué a creer Las veces que me decías Que conmigo siempre estarías Todo pasa Por algo en esta vida Agradecido con el de arriba Porque encontré con quien compartir El resto de mi vida Pro-pro-pro-producciones Imagen Pro-pro-producciones Imagen La marca que distingue La marca que distingue Aún no logro comprender Cuál fue mi error Si lo único que hice Si lo único que hice fue quererte Ahora dime si me pides Que te olvide Cuando esté perdidamente enamorado En estos casos que se hace O dime tú Estás encontrando alguien mejor Estás encontrando alguien mejor que yo Y cómo se olvida cuando se quiere mucho Jamás imaginé enamorarme así Y cómo se olvida cuando se ama tanto Espero que algún día seas muy feliz Pero estoy seguro que te acordarás de mí Cuando intentes volver a amar Y sé que te acordarás chiquitita Ahora dime si me pides Que te olvide Cuando esté perdidamente enamorado En estos casos que se hace O dime tú Estás encontrando alguien mejor que yo Y cómo se olvida cuando se quiere mucho Jamás imaginé enamorarme así Y cómo se olvida cuando se ama tanto Espero que algún día seas muy feliz Pero estoy seguro que te acordarás de mí Cuando intentes volver a amar Pero estoy seguro que te acordarás de mí Cuando intentes volver a amar Producción es imagen Producción es imagen La marca que distingue No No sé cómo explicar todo esto que siento La verdad no puedo, ya no lo quiero callar Quiero gritar un te amo, este amor es de verdad Siempre que estoy junto a ti, mi corazón empieza a latir Desesperadamente, me siento tan feliz De volver a verte, me encanta verte sonreír Te adueñaste de mí, de mi corazón Y de mis pensamientos, no pude resistir Con el paso del tiempo, me enamoré de ti ¡Gracias! Te adueñaste de mí, de mi corazón Y de mis pensamientos, no pude resistir Con el paso del tiempo, me enamoré de ti Te adueñaste de mí, eres mi otra mitad Que le hace falta mi vida Quiero estar junto a ti Espero me lo permitas Voy a hacerte muy feliz Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-producciones de imagen Pro-pro-pro-pro-producciones de imagen La marca que distingue Perdóname, el culpable aquí soy yo Acepto mi culpa, te engañé Perdóname, el culpable aquí soy yo Acepto mi error, te fallé Y ojalá, algún día puedas perdonarme Sentir esa paz en mi corazón Perdóname, no supe valorar tu amor Sé muy bien Que debo de pagar esta traición Y ojalá, algún día puedas perdonarme Y sentir esa paz en mi corazón Perdóname, no supe valorar tu amor Sé muy bien Que debo de pagar esta traición Y bien el sabor Y bien el sabor Y ojalá, algún día puedas perdonarme Y ojalá, algún día puedas perdonarme Y sentir esa paz en mi corazón Perdóname, no supe valorar tu amor Sé muy bien Sé muy bien Que debo de pagar esta traición Perdóname, no supe valorar tu amor Sé muy bien Pro-pro-pro-producciones imagen Pro-producciones imagen La marca que distingue Dime como no, me voy a enamorar de ti Tan solo mírate, tu belleza es natural Tú eres muy linda, el maquillaje está de más Cada mañana al despertar, no hay día que no piense en ti Y en las noches sin poder dormir, preguntando dónde estás Sin exagerar, hasta en mis sueños estás No hay duda, estoy enamorado Ese sentimiento por ti no lo pude evitar Eres la manera que tiene el mundo De decirme lo bonita que es la vida Eres tú la luna en todas mis noches Eres quien le da la luz a mi vida Eres tú, solo tú, mi amor Y eres tú mi amor La dueña de este corazón Los van Los van De decirme lo bonita que es la vida Eres tú la luna en todas mis noches Eres quien le da la luz a mi vida Eres tú, solo tú, mi amor Eres tú, solo tú, mi amor Pro-pro-pro-producciones imagen Pro-producciones imagen La marca que distingue ¡Suscríbete! 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 Bórrame Bórrame de tu lista de amigos Bórrame de las fotos contigo Bórrame de tu vida para siempre Si eso te hace bien Si es tu decisión Te prometo la respetaré Sé que esto va a doler Te aseguro lo soportaré Es mejor dejarte ir Voy a tratar de olvidarte Llevaré todo este amor Donde sepa valorarme Borraré todas las caricias de mi piel Y los besos que nos dimos a la hora de amarnos mujer Es difícil cuando se ama de verdad Ni el tiempo te aseguro lo podrá borrar Tus recuerdos por siempre vivirán contigo Y eso te lo aseguro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Borraré todas las caricias de mi piel Y los besos que nos dimos a la hora de amarnos mujer Es difícil cuando se ama de verdad Ni el tiempo te aseguro lo podrá borrar Mis recuerdos por siempre vivirán contigo Mis recuerdos por siempre vivirán contigo Pro-Pro-Pro-Producciones Imagen Pro-Pro-Producciones Imagen La marca que distingue Era evidente que ya no me querías No me quería dar cuenta pero hoy lo acepto No fue necesario decirme que todo terminó Tú solo te fuiste alejando sin decirme nada Pero sé muy bien que un día encontraré Alguien que me quiera bien sin exigirle nada Si tu decisión es marcharte no te detendré No te voy a pedir que me quieras No te voy a pedir que te quedes No te voy a pedir que me prestes atención No pienso perder el tiempo mendigando un amor Pero sé muy bien que un día encontraré Alguien que me quiera bien sin exigirle nada Alguien que me quiera bien sin exigirle nada Si tu decisión es marcharte no te detendré No te voy a pedir que te quedes No te voy a pedir que te quedes No te voy a pedir que me prestes atención No pienso perder el tiempo mendigando un amor No pienso perder el tiempo mendigando un amor No te voy a pedir que te quedes Imagen, la marca que distingue. Es necesario que sepas y aclarar estos sentimientos. Para salir de duda, te diré lo que siento. Se me fue de las manos, he comenzado a sentir amor. Y solo encuentro una respuesta a esta situación. Te necesito aquí conmigo, para cantarte muchas canciones. Para decirte al oído, que te amo. Te necesito aquí a mi lado, no me veo si no es contigo. Desde hace tiempo yo estoy de ti, enamorado. Se me fue de las manos. Te necesito aquí conmigo, para cantarte muchas canciones. Para decirte al oído, que te amo. Te necesito aquí a mi lado, no me veo si no es contigo. Desde hace tiempo yo estoy de ti, enamorado. Sentimiento. Sentimiento. Para ti. Para ti. Los bauman. Pro. Pro-pro-pro-producciones imagen. Producciones imagen. La marca que distingue. Música Si supieras que por las mañanas Mi primer pensamiento eres tú El día no me alcanza Le faltan horas Si pienso en ti mi amor Tal vez estoy exagerando Pero te soy sincero Esa es la verdad Música Sé que también me estás pensando a diario Así como yo te pienso a ti Sé que también por las noches me sueñas Así como yo te sueño a ti Sé que tú eres para mí Y yo para ti Música Música El día no me alcanza Le faltan horas Si pienso en ti mi amor Tal vez estoy exagerando Pero te soy sincero Pero te soy sincero Esa es la verdad Música Sé que también me estás pensando a diario Así como yo te pienso a ti Sé que también por las noches me sueñas Así como yo te sueño a ti Sé que tú eres para mí Y yo para ti Sé que tú eres para mí Y yo para ti Y yo para ti La marca que distingue Música Cuando estoy contigo no me hace falta nada Porque tú eres para mí Porque tú eres todo lo que yo más quiero Si no estás conmigo mi mundo se derrumba Recuerda que tú eres mi más bello universo Y yo para ti Y yo escribí El amor de mi vida El amor de mi vida Cuando estoy contigo no me hace falta nada Cuando estoy contigo no me hace falta nada Recuerda que tú eres mi más bello universo Y yo para ti Y yo te voy a cantar Voy a cantar Voy a hacerte muy feliz Toda la vida Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Y tú eres mi amor La marca que distingue Con tus acciones y respuestas Me puse a pensar Me puse a pensar Que tú no sentías amor Tú solo querías jugar Tú solo querías jugar Te aprovechaste de mi soledad Y a mí me tocó perder Tú no tienes corazón Te burlaste de mi amor Yo si me enamoré Yo si me enamoré Yo no te engañé ¿Dónde quedó el amor Que un día me hiciste ver? Yo si me enamoré Yo no te engañé ¿Dónde se fue el amor ¿Dónde se fue el amor Que un día me hiciste creer? ¿Dónde quedó? Yo no te engañé Yo no te engañé Yo no te engañé Te aprovechaste de mi soledad y a mí me tocó perder Tú no tienes corazón, te burlaste de mi amor Yo si me enamoré, yo no te engañé ¿Dónde quedó el amor que un día me hiciste ver? Yo si me enamoré, yo no te engañé ¿Dónde se fue el amor que un día me hiciste creer? ¿Dónde quedó? Pro-Pro-Pro-Producciones Imagen Pro-Pro-Producciones Imagen La marca que distingue Hola, ¿cómo estás? Me doy cuenta que estás bien Veo que estás mejor sin mí Eso ya lo comprobé El tiempo ha jugado a tu favor A mí me tocó perder Yo pensé que no iba a doler Pero veo que me equivoqué Todo pasó Tan de repente Duele tu adiós Me duele perderte Sabes muy bien Que te amaría hasta la muerte Y el miedo de no tenerte Ha sido mi mala suerte Te amaría hasta la muerte Y el miedo de no tenerte De repente Duele tu adiós Me duele perderte Me duele perderte Sabes muy bien Que te amaría hasta la muerte Y el miedo de no tenerte Ha sido mi mala suerte Pro-Pro-Pro-Producciones Imagen Pro-Pro-Producciones Imagen Pro-Producciones Imagen La marca que distingue Actividad Tu adiós Micheal ¡Gracias!